Hola, bienvenido a tu actualización de desarrollo de mediados de mes de julio, donde detectamos el último progreso técnico mostrando algunas de las personas y proyectos construyendo en Cardano. En el show de hoy escucharemos a Nigel acerca del testeo vacil en marcha en la red de pruebas Cardano, junto a un par de actualizaciones de Kevin y lo que necesitan realizar los SPOs en antelación a la actualización de red. También escucharemos del equipo de soporte e integración de la Fundación Cardano acerca de lo que ellos están realizando para apoyar exchanges que se están preparando para la actualización vacil. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle like, suscribirte y darle a esa campana para recibir todo el último contenido de noticias Cardano del equipo aquí en IOG. El 3 de julio, el equipo IOG bifurcó exitosamente la red de pruebas Cardano, un paso importante en el viaje de la actualización vacil en red principal. Desde entonces y en este momento, proyectos a través del ecosistema SPOs Exchange. Todos están trabajando duro, testeando y preparándose. Escuchemos lo último, Nigel y Kevin. Nigel, ¿cómo va todo? Estamos llegando ahí. Creo que ese es el mensaje clave. Hemos sido muy cautelosos. Eso es importante. Hemos mantenido a la comunidad actualizada con todo lo que hemos estado realizando. La semana pasada encontramos un asunto intermitente, así que queríamos asegurarnos que fuera reparado. Y como resultado de haber tenido que reparar eso, tuvimos que atravesar nuevamente nuestro proceso de testeo. Así como resultado de haber realizado todo esto, ahora hemos llegado a un punto en el que podemos liberar todos los otros componentes corriente abajo. Así que, ¿dónde estamos en términos de la aplicación dura? Si lo separas entre DApps y Exchange, se vuelve un poco más fácil de entender. Con las DApps, estamos trabajando muy de cerca con 12 de las principales DApps que están corriendo actualmente en red principal. 8 de estos 12 han actualizado, están realizando todo el trabajo, testeos de regresión. Eso está todo bien. Es un pequeño cambio para ellos, así que esperamos que sean capaces de realizar rápidamente sus regresiones, asegurándose que toda su integración funciona y luego está lista para la bifurcación dura. Con los Exchange, es un caso diferente. No pueden actualizar hasta que definitivamente les demos el último conjunto de todos los diferentes componentes. Así que, una vez que los otros componentes principales, como DvSync, la billetera, la cardano y los recetas, estén todos ahí, básicamente el reloj comenzará en el lado de los Exchange. Necesitamos que una cierta cantidad de Exchange actualicen antes de que logremos la bifurcación dura. No todos los Exchange tienen que actualizar antes de la bifurcación, pero necesitamos que la mayoría de ellos tengan al menos el 80% de liquidez. Eso significa que cuando atravesemos la bifurcación dura, después de ella, haya mucha liquidez que pueda estar girando por la red consistentemente. ¿Cuáles son los próximos pasos antes de que podamos liberar la bifurcación dura e implementar la actualización vacil en la red principal cardano? El próximo paso es el mismo que he dicho en términos de asegurarnos que tenemos la mayoría de las dubs que ya están en red principal, que tengamos a la mayoría de los Exchange en términos de la mayor parte de la liquidez y también chequeamos todas las otras cosas que tenemos. Así que internamente estamos tildando las casillas en términos de garantía de calidad. No tenemos asuntos de auditoría. En este punto estamos listos para asegurar que estamos listos y coordinados para ser capaces de realizar la bifurcación dura de red principal. Una vez que hayamos realizado la bifurcación dura de red principal, inmediatamente todo el mundo será capaz de utilizar toda la funcionalidad de la versión 1 de Bluetooth y luego de una época más tarde liberaremos la versión 2 de Bluetooth, el modelo costo. Y ahí la gente puede comenzar a utilizar los cambios en la versión 2 de Bluetooth para ser capaces de construir nuevas transacciones y nuevas arquitecturas para utilizar esas nuevas piezas de funcionalidad. Kevin, ¿cómo van las cosas con vos? Hola Tim, como ha dicho Nigel, estamos realizando un montón de testeos chequeando el nodo en nuestras redes de pruebas internas y pública, la DevNet y la red de pruebas Cardano. Como se esperaba, el testeo ha mostrado algunos asuntos con los que tuvimos que lidiar. Uno de ellos, que sentimos era importante, fueron usuarios experimentando asuntos afectando la versión del nodo 1.35.0. El equipo identificó muy rápidamente la fuente del asunto, hemos solucionado eso y todo el mundo ha actualizado exitosamente la DevNet y en la red de pruebas Cardano. ¿Qué necesita hacer la comunidad para prepararse? La comunidad Tim, como de costumbre, no necesita realizar nada. Las billeteras de Adelus se actualizarán con una nueva versión del nodo, como de costumbre. Por supuesto que los operadores de Stakepool necesitarán actualizar los nodos que están corriendo a la versión recomendada antes de la bifurcación dura. Mantener los ojos abiertos por recomendaciones del equipo antes de realizar la actualización. Asegurarse que estás en la última versión. Y todo irá bien. Por supuesto, nos estamos comunicando con Exchange y con otros socios para asegurarnos que ellos también realizan las actualizaciones. Para cualquier artista que encuentre algún asunto de red de pruebas, ¿qué deberían hacer? Si encuentras algún asunto al correr el nodo, por favor avísanos a través de la página GitHub del nodo Cardano. Por favor, agregale el asunto vacil en la etiqueta. Este equipo está prestando atención a todos los asuntos que menciona la gente. Lo que luego, por supuesto, estamos haciendo es realizar un montón de trabajo mientras nos acercamos a la bifurcación dura. Pero descansa tan liquido que cualquier asunto que eleve será tomado seriamente, puesto en fila. Luego será procesado a medida que somos capaces de realizar. Y por supuesto, podría ser que no podamos procesar todos los asuntos antes de la bifurcación dura. Quizás haya algunas cosas que pensamos que esto es bueno para realizar, pero no tenemos el tiempo para realizarlo antes de la bifurcación dura. Así que habrá nuevas celebraciones futuras donde abordamos todos estos comentarios, todos estos requisitos, funciones o reportes de errores, y lidiamos con ellos con el tiempo. Caballeros, muchas gracias. Los exchanges juegan un rol principal en el ecosistema Cardano. Ellos también se están preparando para Brasil. Le preguntamos a Jail Fajola, del equipo de soporte de integración de CF, para que nos cuente más acerca del trabajo que realizan y en qué están en este momento. Muchas gracias, Tim. Mi nombre es Jail Fajola, jefe de integraciones técnicas en la Fundación Cardano. Es nuestra responsabilidad de NCF asegurar que los exchanges y terceras partes estén al tanto, bien educados, acerca de qué estamos enviando en la bifurcación dura Brasil. También, para que esta bifurcación dura ocurra adecuadamente, necesitamos asegurarnos que exchanges y terceras partes están al tanto de las fechas en que acordamos internamente. Estas fechas son tentativas porque en el ciclo de vida de desarrollo del proyecto, las cosas cambian, basados en testeos y otros criterios. Una vez que decidimos sobre fechas tentativas, nuestra responsabilidad en la CF es retroalimentar la información con los exchanges y terceras partes para que puedan comenzar a prepararse en anticipación para la bifurcación dura. Una vez que tenemos disponibles el nodo y los componentes corriente abajo, la CF da a Exchange y terceras partes estos detalles para que se puedan conectar al entorno, puedan comenzar a testear basados en sus procesos de negocio usuales. Durante esta etapa de intentar identificar asuntos y resolverlos, nos aseguramos de que haya un mínimo de cuatro semanas para que los exchanges y terceras partes testeen. Una vez que este periodo se cierra, luego realizamos una retrospectiva para ver si hay algún asunto principal en la red. Proporcionamos esa información a exchanges para que puedan comenzar a actualizar antes de la bifurcación dura. Ahora, para que esta bifurcación dura vaya sin problemas, necesitamos asegurarnos que al menos el 70 o 80% de los exchanges hayan actualizado sus componentes. Es un momento muy emocionante en el ecosistema. Tenemos tantos diferentes proyectos siendo construidos, tantos diferentes proyectos migrando y simultáneamente estamos escalando el sistema para asegurarnos que estos proyectos prosperen. Gracias por tenerme en el show, Tim. Espero por la bifurcación dura y el futuro de Cardano. Muchas gracias. Durante el Cardano 360 de junio, escuchamos de algunos de los proyectos ayudando a testear la red y sus dApps, preparándose para la actualización base. Charlie 3 es la primera red descentralizada de oráculos para el blockchain Cardano. Escuchemos más de ellos. Hola, soy Jonas. Trabajo en Charlie 3 como jefe de tecnología. En Charlie 3 estamos construyendo un oráculo descentralizado especialmente para Cardano, para que todos los proyectos en Cardano puedan satisfacer sus necesidades de datos tan fácil como sea posible. Para los que no saben qué es un oráculo, tomamos datos fuera de cadena, en otras palabras, datos de la vida real, el precio del trigo, la temperatura actual de Boston, el precio de Twitter, y ponemos esos datos en la blockchain. Lo estamos haciendo de manera descentralizada, donde múltiples nodos Charlie 3 trabajan juntos para poner estos datos en la blockchain. Un oráculo alimenta y luego agrega las piezas individuales de datos dentro de una verdad consensuada, que luego otros proyectos pueden utilizar. Todavía estamos escarbando las nuevas funciones básicas. Necesitamos sacar ventaja de varias de ellas para obtener el rendimiento que esta bifurcación dura ofrece. Estamos muy felices de que la bifurcación dura esté en vivo en la red de pruebas y esperamos poner nuestras propias cosas en vivo en la red de pruebas. Sabemos qué funciones tendrán más impacto sobre nosotros y creo que esas también tendrán un impacto positivo en el resto de la comunidad. Una de las funciones más importantes para nosotros es el SIP31 UTXO de referencia. Esto significa que una vez que los datos han sido puestos en la blockchain, por ejemplo el precio actual de Twitter, múltiples transacciones pueden utilizar esta pieza de datos al mismo tiempo, sin bloquearse entre sí. Sin esto estamos limitados en cuán seguido pueden ser utilizados los datos, pero con los UTXO de referencia esa limitación es eliminada. Y cualquier número de transacciones puede utilizar la misma pieza de datos simultáneamente. Otra función importante para nosotros y también para cualquier otro proyecto es el SIP33, los scripts de referencia. ¿Cómo funciona esto? Es un poco técnico, pero para resumirlo, esto esencialmente significa que el proyecto será capaz de realizar transacciones más pequeñas, más eficientes, que permitirán a todo el mundo construir cosas más geniales con menos limitaciones técnicas. Si estás curioso de ser cazador más de nosotros, por favor mirás tu nuevo sitio web y el de nuestros socios, chally3.io. Sentite libre de chatear con nosotros en Telegram y Discord. De manera más importante, si eres de algún proyecto que todavía no has escuchado acerca de Charlie, por favor recordarles que existimos para que podamos entrar a ayudar a que la mayor cantidad de proyectos posible obtengan los datos que necesitan. Así que la comunidad Cardano estuvo fuera con toda la fuerza en Consenso 2022 y docenas de proyectos se nos unieron en el stand Cardano. Conozcamos algunos más ahora. Me enamoré de la visión y misión acerca de cómo Cardano está intentando crear un mejor mundo. Así que terminé abandonando el fútbol profesional y pasar todo mi tiempo en el ecosistema Cardano con la comunidad, resolviendo qué construir para que la comunidad se pueda beneficiar lo más posible. Y es cuando comenzamos a construir el protocolo Clarity, que es una plataforma de herramienta DAO para que cualquiera pueda crear una organización desinteresada, de establecer las reglas de gobernanza en cadena, propuestas de gestión y gestionar el tesoro. Estoy emocionado acerca de lo que estamos construyendo. Si hablás con gente con ideas, dicen, no sería genial si pudieras poner a esta cadena de suministro en la cadena, si tuvieras una DAO que pudiera hacer esto, aquello, lo otro. Pero el asunto es que en la blockchain Cardano en este momento todavía no somos suficientemente competitivos para ser capaces de rápida y fácilmente establecer una DAO, rápida y fácilmente hacer que la gente tenga un momento sencillo votando, involucrándose en la operación de la DAO. Así que especialmente como persona no técnica, con un montón de ideas, pensamos que era realmente importante involucrarnos en un viaje para reducir la barrera de entrada a las organizaciones desinteresadas en Cardano, porque pensamos que hay tantas diferentes ideas y progreso que se puede realizar si la gente tiene una manera más fácil de comenzar a implementarlas. Con el proyecto Clarity, sí, recibimos financiación, pero más que nada, la parte más importante fueron las conexiones que obtuvimos, la manera en que fuimos capaces de construir nuestro equipo. Estamos en un desafío donde incluimos una propuesta para una idea que teníamos y luego un montón de, ya sabes, gente apasionada acerca de la misma cosa, tiene una propuesta similar, hablamos y ahora tenemos un equipo mucho más capaz y realmente tenemos un camino claro para lanzar este producto. En este momento, en unas pocas semanas, estaremos liberando nuestro sitio web de la comunidad, estaremos celebrando competencias DAO, puedes votar por el ganador de la competencia, obteniendo NFTs de gobernanza, y estaremos liberando eso a toda la gente en nuestro Discord. En este momento, estamos construyendo una comunidad de gente que ama las DAOs, ven el potencial de ellos, sin importar cuál sea el caso de uso. Hay un montón de gente hablando acerca de DAOs en Discord y todas estas diferentes ideas, así que si buscas esto, unite a nuestro Discord, síguenos en Twitter, si tenés alguna pregunta, no dudes en realizarla. Soy Michael de DeFi Yield, somos un panel de control de gestión de activos que recientemente ha integrado Cardano. Somos como uno de los primeros en permitirte rastrear todos tus activos en Cardano. Hemos integrado un grupo de productos, planeamos tener todo integrado para fin de mes, así que estamos muy emocionados de estar aquí en Consensus. Obviamente Cardano tiene una comunidad masiva, así que genial encontrarse con la gente en persona. Conozco a Charles desde hace años, quizás supongo, he seguido lo que ha estado ocurriendo. Así que es genial estar en una etapa en la que podemos ver tracción real en el proyecto, donde proyectos reales que han estado trabajando por un largo periodo de tiempo están de hecho operando. Así que nuestro proyecto realmente consiste en dos partes. Una es gestionar todos tus activos en un lugar, así que puedes conectar todas las billeteras, rastrear lo que está ocurriendo con ellas, ver dónde estás haciendo dinero, perdiendo dinero, cuáles son las mejores oportunidades, etc. Así que de ese lado realmente nos hemos focalizado en asegurarnos que tenemos todos los protocolos integrados para que solo tengas que ir a un lugar para obtener todo lo que necesitas en el mundo web 3. El otro lado de ello es que tenemos un proceso de auditoría de contrato inteligente automatizado, así que la gente se puede mantener segura a sí misma. Si mayormente estamos focalizados en integrar protocolos y asegurarnos que los principales proyectos sean integrados, estamos realizando un montón de asociaciones. NFT Maker esencialmente es una plataforma para realizar cualquier cosa con NFTs, desde mentear, atradear, cualquier otra cosa. Realmente es acerca de infraestructura. Estamos intentando ser proveedora de infraestructura para todos los proyectos NFT o proyectos que quieren utilizar NFTs de alguna manera. Mira, no solo nos estamos focalizando en dropeos NFTs de 10.000 fotos de perfil o algo así, sino también integrar casos de uso del mundo real dentro de toda la escena NFT. Estoy intentando construir algo que debería ser el cimiento para realizar eso en algún punto. Uno de los espacios más interesantes que he visto en NFTs es en el espacio de bienes raíces. Lo que ha estado ocurriendo es que un montón de compañías de bienes raíces me están contactando, básicamente preguntando, ¿tenemos bienes raíces? ¿Queremos democratizar esto? ¿Queremos dar acceso a más gente? ¿Pero cómo lo realizamos? ¿Cómo encajan los NFTs dentro de eso? Lo que estamos haciendo es hablar con ellos, creando una estrategia. Desafortunadamente es un proceso muy largo. Es porque está tomando tanto tiempo, especialmente del lado legal. Pero el objetivo final básicamente es dar a más gente acceso a invertir en bienes raíces, comprar piezas de titularidad fraccionadas de casas y cosas así. Así que creo que es extremadamente emocionante. El gran desafío que está enfrentando cripto esencialmente es que tenemos todos estos asombrosos proyectos construyendo. Tenemos un montón de DEX, tenemos un montón de tecnología, genial. Pero lo que está faltando es adopción del mundo real. No tenemos muchas herramientas que gente regular esté utilizando. No tenemos ninguna DAP que mi abuela esté utilizando. Eso es un problema. Todo el mundo debería estar utilizando cripto porque cripto tiene la habilidad de realizar tantas cosas mejor en el mundo. Pero ¿cómo que todavía no está ahí? Creo que actualmente es hacia donde se está moviendo toda la industria. También es lo que nosotros estamos intentando realizar. Creo que Cardano en general está realizando un montón de cosas con RealFi, con un montón de problemas del mundo real que están siendo abordados por múltiples proyectos Cardano. Y por supuesto yo también lo estoy intentando. Pero estamos llegando ahí. Y básicamente estamos comenzando. Todos estamos viendo aplicaciones reales que tienen sentidos para todos. Así que eso es todo para esta actualización de mediados de mes. Asegúrate de chequear algo del último contenido publicado en el blog de OG y Essential Cardano, incluyendo mi reciente posteo con una mirada profunda acerca de qué esperar con la actualización fácil. Incluyendo funcionalidad incrementada, rendimiento, escalabilidad e interoperabilidad. Además, podés aprender más acerca de las nuevas cadenas laterales CBM. Ya debería haber un enlace. Más lo último a nuestra serie de investigación que empodera la red Cardano. Esta vez soporte multiactivos, monedas estables y tarifas amigables. Hemos incluido los enlaces de vago. Eso es todo por hoy. Los veo más tarde en julio para Cardano 360. ¡Gracias!